Bueno, bendiciones a todos amigos, en este momento pues me dirijo para la zona rural del departamento de San Miguel, la zona azul, quiero decirles que vamos a verificar un sistema solar que está presentando algunos errores allí, algunas fallas, vamos a ver si le podemos ayudar al ciudadano que nos ha solicitado nuestra colaboración, vamos a desplazarnos hacia esta zona rural, esperando de poder encontrar allí el terror y bueno que pueda salir del problema que tiene, vamos a caminar, vamos a ir hacia, vamos a ir hacia allá, hacia la zona rural, que ustedes pueden observar allá, las personas que viven en esta zona pues viven del, lo que es, del campo, son agricultores, como pueden observar, estamos llegando a la zona de, donde está el sistema solar que está presentando algunas fallas, vamos a ver que, que problema encontramos, ustedes pueden observar allí las personas que se dedican a la ganadería, por allá al fondo vemos el volcán de San Miguel, pueden observar este lindo paisaje, hay en esta zona la gente vive feliz, tranquila, las personas pueden disfrutar de la paz que genera el campo, por allá viene un usuario de la vía, por allá viene un usuario de la vía, vamos a continuar, para llegar a la vivienda donde, vamos a llegar a la, pueden observar ustedes la gente aquí vive tranquila, estamos llegando a un centro escolar, estamos llegando a un centro escolar, bueno seguimos en camino, ahí está, ahí está la casa, el corral de, de la persona que solicita el, la ayuda para verificar el sistema solar, ahí pueden ver ustedes, ahí está el corral, él se ilumina, durante las noches con, la luz solar, bueno está preocupado porque no le está generando energía, vamos a ir a, vamos a continuar, vamos a platicar allá está al fondo, en la casa de nuestro amigo, bueno estoy ya en la casa, donde el cliente, tiene problemas de energía solar, si pueden observar ustedes el sol está, saliendo, pero sin embargo ya debería de generar energía, entonces vamos a ver el sistema, a ver cuántos voltios me está produciendo, tengo que ver allí el, 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 usar un, 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 un palapito, se llama el voltímetro, aquí está un voltímetro, este me va a indicar cuántos voltios, está generando el panel, vamos a ver, vamos a conectar, aquí podemos ver, en este, lo, lo coloco en, la forma correcta, tienen que marcar aquí, 20 si ustedes usaron, pueden observar ustedes aquí, esto me estoy tocando, esta feria tiene que estar llegada a 20, estos son los, los voltios, vamos a ver si, si tiene, energía, bueno, estoy ya en la casa, donde el cliente, tiene problemas, de energía solar, si pueden observar ustedes el sol está, saliendo, pero sin embargo ya debería de generar energía, entonces vamos a ver el sistema, a ver cuántos voltios me está produciendo, tengo que ver allí el, 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 usar un, 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 un palapito, se llama el voltímetro, aquí está un voltímetro, este me va a indicar, este me va a indicar, cuántos voltios, está generando el panel, vamos a ver, vamos a conectar, aquí podemos ver, en este, lo, lo, lo coloco en, la forma correcta, tiene que marcar aquí, 20 si ustedes usaron, pueden observar ustedes aquí, si estoy tocando, esta feria tiene que estar girada a 20, que son los, los voltios, vamos a ver si, si tiene, energía, bueno, este, si observamos, y el voltímetro, está presentando, 34, 5, 34, 5 voltios, promedio de 34, 5 voltios, está marcando el voltímetro, esto significa de que, ya comenzó a generar energía el panel, el detalle debería estar, no es el panel, el, 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 el error, sino que, tiene que ser, quien sea el controlador de carga, carga, el que esté fallando, o alguna conexión, de este sistema, pero ahorita mismo, vamos a probar, donde está la falla, bueno, después de la, de revisar el sistema, eh, encontré, que el controlador de carga, carga, MPPT, estaba quemado, el sistema, el, el controlador de carga, está quemado, eh, se quemó por una descarga, una sobrecarga de energía, pero, este problema, surgió porque, no habían, no lo habían protegido, al controlador de carga, pero, recomiendo, siempre, que, a los que tienen el sistema, eh, de energía solar, es que, coloquen, un fusible, entre el panel, entre el panel, y el controlador de carga, en, en el cable positivo, coloquen, un fusible, con el alteraje adecuado, para, que, al tener una descarga, eh, pueda resistir, y, y, no, no le llega la descarga, al, al controlador de carga, sino, que el fusible, se quemaría, otra de las, de los fusibles, que tiene que, colocar la, la persona, este, es un fusible, entre, la batería, el banco de baterías, y, y, el controlador de carga, ahí, tiene que ir, otro fusible, para proteger, también, el controlador de carga, también, es recomendable, colocar un fusible, desde, un banco de la batería, hacia, hacia, los distintos, aparatos, el, eléctricos, que, 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 usted, que, este, usando, así que, este, amigos, el, el, usuario, aquí, del sistema solar, no le queda más, que, eh, comprar otro, controlador de carga, va a tener que, comprar otro, controlador de carga, MPPT, por qué, porque, el, controlador, MPPT, es, el, que, trae, varias, funciones, por ejemplo, convierte, o, reduce, el, la, energía, del, un panel, que, que, produzca, 39 voltios lo reduce a 12 voltios, porque aquí el usuario los paneles que le colocaron se los colocaron a 39 voltios y eso es lo que produce energía, entonces necesita un reductor porque el banco de baterías las baterías vienen diseñadas a 12 voltios entonces necesita un reductor de voltaje y otro de los controladores que no sean MPPT no traen la función de reductor ellos trabajan a 12 voltios aquí en la zona de San Miguel he visitado varios centros comerciales que venden controlador de carga e incluso los que venden paneles solares aquí en San Miguel no hay panel solar que generen 12 voltios no, perdón que generen 39 voltios o 36 bueno, ya con las conexiones se llegan a 36 voltios pero originalmente vienen con la capacidad de generar 39 voltios aquí en San Miguel no hay solo hay que generan 12 voltios altos para un banco de baterías así que así que este el usuario aquí pues va a tener que invertir en ese controlador de carga MPPT porque él tiene 6 paneles cada panel genera 39 voltios bueno al conseguir ahí el 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 controlador de carga nos va a llamar nuevamente para que le hagamos la instalación así que me retiro de esta zona será un placer volverle a saludar en la próxima ocasión bendiciones un placer un placer Gracias por ver el video.